Música Ok pues como pueden ver Apenas y nos vemos Después de una labor titánica Yo ya me tuve que quitar Mi sudadera a pesar de que no me vea Y parezca que se da una cabeza Flotante Pero esta Esto esta muy pesado Muy voluminoso Y son dos Dos cajas enormes Para Una trae la base La otra trae los aditamentos Y es de Mr. Freeze La versión del juego Arkham Origins Arkham Origins Es un personaje Que todos ustedes ya conocen De la saga de Batman No se ve tu cabeza No se ve tu cabeza Es un personaje Es un personaje Tampoco así Es un personaje Que ya todos conocen de la saga de Batman Se llama Mr. Freeze Y lo importante Lo importante de esto Kevin Y Alex se van a ir de espaldas Estas dos cajas Son la mitad de la estatua Hay un personaje Hay un Batman Que hace juego con este diagrama Incluso las bases se conectan Ajá Y creas una estatua compuesta de los dos Guau Y vamos a ver todo el contenido Para que vean A pesar del tamaño Tiene una gran cantidad De detallitos De tuberías De cables Vamos a ver Mejor Para que se los cuente Romanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey. What are you doing? Nothing. You built a fort, didn't you? Kind of. Well, I see you've had a very productive day. Don't you think the cowboy hat's a little much? Come on, it's fun. All right. Isn't this a woman's hat? Dude, stop talking crazy and make us some tea. Hey. I'm sorry. I'm sorry. I don't think the cowboy hat's a little girl. I'm sorry.